Abro hilo de cómo hice queso con mercurio en el laboratorio de mi escuela, y lo tuvimos que enterrar en la misma. Deja tu like y tu cruz te hará caso. Ah caray, eso si me interesa eh. Todo esto empieza un día viendo probabilidad y estadística en la escuela, la maestra nos había dicho que haríamos quesos caseros para de ahí sacar los diámetros de los quesos, y cuánto habíamos tenido en total. Gego el día y teníamos que llevar 10 litros de leche, una olla, entre varias cosas. La práctica había empezado bien, gobe la olla de mi mamá, que por cierto ahí era donde hacíamos el pozole, y la práctica iba marchando relativamente bien, habíamos puesto una cosa para que la leche se cortara y se hiciera queso. Fue ahí cuando vimos un problema, no teníamos cuchillo para cortarlo y hacer bien nuestro queso, un compañero y yo, íbamos a ir a la cafetería por uno pero la maestra nos dijo, usen el termómetro igual no puede pasar nada, decidimos hacerle caso y empezar a cortar el queso, la mayoría de la mesa no estaba prestando atención al queso que era partido por una compañera. Cuando en una de esas veces que pasaba el termómetro, este se había quebrado de la parte que contenía el mercurio, lo primero que una compañera pensó fue, No, ya valió madre. Hasta que caímos en cuenta que también se había derramado el mercurio, y ahora teníamos una mezcla de 10 litros de leche cortada con vidrio y mercurio. Madres, qué pedo. Lo único que podía pensar es en la madriza que me daría mi mamá porque había dañado su olla de pozole. La maestra entró también en pánico y el salón se estaba cagando de risa después de varios minutos. Moraleja, no usen termómetros como cuchillos y no lleven las ollas de sus mamás a los laboratorios escolares. A continuación los saludos y el patrocinio. Cierro hilo.